Era más blanda que el agua, era más blanda, era más fresca que el reino, era más blanda 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 que el reino, ¿Qué le habrán hecho en mis sueños? ¿Qué le habrán hecho para dejar en el pecho Gran dolor, dolor de vieja alborela Canción de esquina con un pedazo de mula Y arajo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Al fin andar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesas más de un amor Que se cambró por el viento Después, ¿qué importa desde después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado tu verdad Como un pajar sin luz